Mi abuela me contaba historias de niño, a que recuerdos, eh, si ya voy. Bueno compañeros ha llegado la parte 2 de mi respondiendo preguntas, te recuerdo si aún no has visto la parte 1 no se a que esperas, ve, este fue el video, está apareciendo en pantalla, ya lo viste? Bueno vamos con los saludos, saludos para un compa muy amable su nombre es Ismael Gede, otro saludo. Este es para Silenx, si creo que así se pronuncia, que otros saludos hay que enviar? Saludos para Master Bro XD, otro saludo para un chico muy activo en el canal, este saludo va para Juan Gede, y el último saludo es para Miau Gede, y con esto estamos al día con los saludos, recuerda escribir tu saludo para salir en el siguiente video también, y ya que enviamos los saludos y fuiste a ver la parte 1, ahora si comenzamos con la intro épica, inserte intro épica. ¿Y yo? ¿Por qué no salgo yo? Bueno, ahora si, Yuga no está, salió a no se donde, y yo tomé el teléfono, perdón si no he traído la parte 2 pero Yuga no suelta el móvil, y no hallo el momento de hacer mi preguntas y respuestas, like para que Snorlax tenga su teléfono y su cuenta personal. Bueno vamos a revisar que han dejado aquí en la bandeja de entrada estos días. Un like, una carita feliz muy bispiveta, allá me pusiste de buen humor, vamos a revisar su pregunta. Un poco rara su pregunta, dice, donde duermes, pues al igual que tu duermo en mi cama 4x4, pa que me aguante y con tracción de acomodamiento continuo por supuesto con medida 15 es, todos tienen camas así verdad, o si no deberían conseguir una, por supuesto ya que lo mejor de esas camas es la comodidad, amortiguan chido y son suavecitas, y también me deja gallecas infinitas, pues con que me dejes una cajita yo feliz de la vida, jajaja. Alexis503 un like para ti my bro, veamos esta pregunta yo creo que va a estar mejor, dice hola, tu te has pasado demons, no te digo que Yuga no suelta su teléfono, yo no tengo y apenas lo tomé ahorita que salió, ya conseguiré un teléfono en el tianguis, algo baratito, un día que vuelvan a ponerse esos puestos, también dice que tal mis estrellas, porque todos quieren que vea eso, veamos, son poquitas pero poquitas poquitas, mira te voy a poner un ejemplo. Que, pero si este hombre tiene más poquitas que tu, farmen chicos el farmeo es la clave, su pregunta es, Snorlax cuáles son tus habilidades de combate, si el Pikachu ese es el impacto bueno, cual es el mío. Muy fácil tengo el poder de Mayugar el aguacate y de hacer gárgaras un minuto, no que va, mis habilidades especiales son lanzallamas y tormenta de arena, te la creíste, solo hacerme el muertito cuando viene el peligro, jajaja. No participo en muchos combates Pokémon ya, ahora me dedico al cosplay, continuemos, Casorlity, en serio es Casorlity, el original original. Que gran chico, siempre presente en GD, eso de seguir en este juego sin nuevas actualizaciones está duro, me interesa leer su pregunta, quiero ver. Oye Snorlax porque eres tan fachero y tan crack, espero que cuides bien de Yuga, que va que me cuide el ami, y porque soy tan fachero, no se que signifique eso, si sea algo bueno o malo, pero supongamos que es algo bueno, en todo caso soy regordete, y una cosa que no sabían de mi es que ocupo todo el lugar de una habitación entera, con mis croquetas y todo, jajaja. Pasemos a otra que ya me hicieron contar algo avergonzador, Ignacio jaja un laicaso, y que yo era amigo de Juan el crack, y que paso porque ya no lo son o que, reconciliate ve y dile que lo quieres en tu vida, Snorlax eres tu ídolo, como como como, que si yo soy mi propio ídolo, pues no lo he pensado, que te puedo decir, me quiero mucho y toda la cosa pero, allá pues, me admiro pero no creo que me resea a mi mismo tres padres nuestros ni nada por el estilo, Dejémoslo en que soy un pokémon libre y sin responsabilidades, y quiero ver otra pregunta, esta estaba rara, y esta es de, otra vez tu Ignacio, y que, que que quieres decir con eso, no no no, pasemos a otra persona. Ebet 123 Un likey, y quiero una pregunta seria, no esas cosas raras, desbloquee dos bolsa que te refieres a que desbloqueaste dos en un mismo día, no lo se Rick, parece falso. Descubramos su pregunta, dice así, cual es el nivel mas dificil de GD, no entiendo, no se porque la gente no se sabe explicar, el mas dificil de todo el juego, sepa la bola, yo que voy a saber diario sacan uno mas dificil, ve a la demon lista y debes obtener respuestas, no conmigo un simple snorki, primero empiezan con eso y luego, van a querer que les adivine el futuro o que, a caray, super snorlax donde ves mi capa pregunto. Llegarás al top 100, yo no, pero Yuga ya esta muy cerca, apoyenlo y den like asi lo motivan mas, animo Yuga donde quiera que te encuentres, creo anda por el supermarket, comprando chuches. Mad Max 100 Demons, por fin alguien decente, intento darte like pero creo ya tiene, y pues este hombre si que me interesa saber. ¿Eres otaku? ¿Que si soy otaku yo el super snorki volador 4K HD 100% real no fake? Pues no, no lo soy, solo me gustan las convenciones, la sopa instantánea, el anime y la música de las japonesitas, de hay en fuera para nada, y como ya lo dije el cosplay, pero no, no me considero otaku. Al menos no, no por el momento joven, por cierto quisiera saber que es otaku, en mis tiempos no te decían asi. Vamos a la ultima, dice, has pensado en subir otros juegos, o hacer colaboraciones con otros youtubers, m pues que raro que me preguntes eso a mi, la verdad me gustaría hacer colaboración con el rubius oh my god, pero no creo que se deje, y en cuanto a otros juegos no, el dia que tenga mi propio telefono veré que jueguitos hay. No se si esa pregunta es para mi, esta mas rara que pinocho diciendo verdades, yo solo digo que si un dia juego un juego sera un juego muy divertido y jugable, a que si? Oyea, por fin me libre de esas cuestiones tan complejas, vamos a borrarlas, pa que el yuga pueda recibir nuevas cosas, como mensajes de gracias, eres el mejor y cosas que le dices al buen yuga, yo ya me estoy yendo de aqui, sin dejar rastro. Ah, vamos a revisar que publica, cosas graciosas acaso. Miren aqui estoy y yo, se ve que yuga me quiere como a sus subs, si no estoy olvidado, que bien, espero un dia yuga llegue al top 100, lo mejor del dia a ver mi carita gruñona. Bueno, hora de despedir el video, vamos a cerrar esto. Bueno chicos y chicas hasta aqui ha llegado este video, agradezco mucho a las personas que dejaron sus preguntas, no habrá mas por ahora, muchas preguntas estaban confusas, ya yo en el futuro aviso en mi canal, cuando hare otro preguntas y respuestas. Por ahora me marcho, yuga viene entrando ya escuche la puerta principal, nos vemos y recuerden, somos snorkies de corazón, bye. Chau, chau. Chau. Chau.